La salida, la música, la noche, lo venís extrañando, ¿no? Hoy es un viernes especial en ese sentido. Estoy soñando con conciertos, o sea, sueño con que estoy en recitales, con cosas así, estoy ya coqueteando con, no sé, con la esquizofrenia. Y a cada uno, lo que pasa es que también en la edad que le tocó, la pandemia lo agarra en una fase distinta, ¿no? Y para cada uno le habrá afectado ese tiempo. Yo me imaginaba en un momento lo que serían las parejitas adolescentes que estaban terminando la historia de verano y que les cortaron ahí, se te acababa todo en 40 días. Bueno, pero seguro le encontraron la vuelta. En los tiempos que corren. Pero no es lo mismo. No, obviamente que no. No es lo mismo. Y menos esa edad. Bueno, es verdad. Y menos esa edad. Pero bueno, lo que vuelve hoy es la música. En una primera fase o etapa cero. Y vamos a hablar con Nicolás Ferbenza, representante de Uruguay Es Música, para que nos cuente un poco cómo será este reinicio paulatino, pero muy esperado por muchos. Nicolás, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Bueno, contanos un poco cómo se vienen preparando para esto que se ha dado en llamar la fase cero. Bueno, con mucha expectativa. Obviamente, como le debe haber pasado a muchos sectores, esta es la única forma, o por lo menos la que hemos encontrado para avanzar. Obviamente, en la práctica es que se va a ver la viabilidad de esta fase cero, ya que con toda la cantidad de restricciones que tiene esta fase, es un proyecto que a priori podría ser poco viable sostenerlo en el tiempo. Claro, porque ¿en qué consiste, Nicolás, si podemos repasarlo? Mira, lo basamos bastante en el mismo protocolo que usaron los restaurantes y los bares, porque tenía lógica que si ya estaba aprobado ese protocolo, tenía lógica que utilizáramos bastantes características de ese mismo protocolo. Entonces, tiene muchos puntos en común. Está alineado, digamos. Exacto, sí. Lo único que se le agrega son todas las formalidades que planteamos para todo lo que es el backstage y los músicos arriba del escenario. Tiene algunas características bastante particulares. Como todo reinicio, obviamente hay un montón de... No es para todo el mundo, no es para todas las salas, no es para todos los artistas. O sea, es bastante particular. O sea, hay artistas que por el tipo de show o por en general la estrategia que tienen al presentarse en vivo, esta fase cero no les cuadra. Pero bueno, pero sí somos optimistas que en el breve lapso podamos ir superando las etapas hasta llegar a cierta normalidad. Sin duda. Nicolás, ¿cuáles son las salas que en este momento tendrían las características necesarias para poder abrir con un show? Porque le contamos a la gente, para los que no estén al tanto, que esta fase cero, digamos, además de lo que ya conocemos de las distancias, los tapabocas, los alcoholes en gel, también implica que sean shows en lugares... No puede durar más de 45 minutos el show. Tienen que ser en lugares con mesas y sillas, con distancia. ¿Cuáles son las salas que hoy tienen un panorama, digamos, realista de poder encarar esta fase cero? Y bueno, en realidad son las salas que puedan adaptarse a esta situación. Esto que vos decís, ¿viste? Una característica bastante particular es que... Es como una cena show, digamos. Que puedan... ¿Cómo, perdón? Es lo más parecido a una cena show. Es lo más parecido a una cena show, sí. No sé, por darte un ejemplo, la trastienda podría ser una sala viable para esto, ¿no? Y de hecho, el responsable de la trastienda fue uno de los que trabajó bastante fuerte en este protocolo. Y bueno, está la sala del museo también, que por las características, si ellos adaptan con todo este sistema de mesas y todo, pueden hacer pruebas piloto, ¿no? Claro. Sobre esto, de hecho, yo creo que van a ser de las salas que van a ser como punta de lanza de esta reactivación. Claro. ¿Y cómo podemos esperar próximas etapas? ¿O qué podrían implicar estas próximas etapas? Porque no todas las salas están en condiciones de hacer una inversión en sillas, en mesas, más en este contexto tan complejo. ¿Cuál sería, digamos, una fase... ¿Estamos en la fase cero o cuál sería la fase uno? Bueno, lo ideal sería poderlo ampliar a teatros, ¿no? Y a salas con butacas tradicionales. Claro. Entonces, esa sería como la segunda etapa, me parece, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas de las cuales estamos lejos. Los shows masivos, los shows con gente parada, ¿no? Sabemos que vamos a depender de cómo evolucione más que nada el virus o involucione el virus en general, pero la segunda etapa sería esa. Igual estamos yendo paso por paso, lo que está probado es esta fase cero. Somos optimistas en cuanto a la rapidez con que podamos pasar las fases, porque obviamente esta fase cero es muy difícil de sostener en el tiempo desde el punto de vista de la rentabilidad. Está buenísimo como para saber que estamos avanzando y por algún lugar tenemos que avanzar, pero somos conscientes de que esta fase realmente tiene un montón de características que hacen inviable la rentabilidad. Sí, es una luz allá al final del túnel y de alguna manera avanzar en un camino que te pueda sacar de esto, pero está claro que con esto el sector no sale adelante ni cerca, ¿no? Y capaz que ni siquiera las salas que abran están haciendo negocios, sino que más bien están empujando para que la cosa avance. Exactamente, sí, las salas que abran y los proyectos que se activen realmente van a estar haciendo un esfuerzo grande para que la cosa empiece a funcionar. Yo creo que lo importante también es que el sector sienta que los motores se están prendiendo y que estamos avanzando, ¿no? O sea, venimos de meses de una quietud absoluta y cualquier tipo de movimiento también va a ser bueno para el sector. Eso por lo menos es lo que nosotros esperamos, ¿no? Como decía al principio, o sea, la única manera que tenemos de saber si esto es viable y si podemos seguir avanzando es haciéndolo, o sea, en la práctica. Por el formato que tiene el protocolo, que implica tener mesas y sillas, se presta mucho también para el músico que toca en un restaurante, en un bar. ¿Han recibido interés de parte de los bares y restaurantes que ya han abierto para contratar músicos y tener un componente musical? Nosotros no recibimos directamente ningún pedido, pero tengo entendido que obviamente la parte de restaurantes y bares que ya tenían antes de la pandemia espectáculos en vivo están súper interesados en sumar esa parte a lo que, digo, los que ya están abiertos, obviamente que van a intentar sumarse a este protocolo y tener artistas. Además, Uruguay tiene una excelente tradición de cantautores y de músicos que hacen este tipo de performance y que está buenísimo que se pueda reactivar ahí también, porque hay gente que está muy acostumbrada a tocar y que de la noche a la mañana... Se quedó sin trabajo. No, y además creo que puede ser un ganar-ganar, ¿no? Porque hay mucha gente que está con ganas de ver música, de salir un poco, y aún sin poderlo hacerlo en el extremo que quisiera, de repente conjuga todo eso en un boliche, en un restaurante. No, y también se nota que la gente, que los uruguayos están con ganas de salir, porque, por ejemplo, estos pequeños experimentos que se han hecho como el autocine agotaron entradas. Entonces, de alguna manera, la pregunta igual te la traslado a vos, Nicolás, es si son como optimistas en cuanto a cómo esperan que reaccione el público. Sí, hay que ver ahí cómo reacciona, pero sí, somos optimistas, somos optimistas porque, por esto que vos decís, y también... Pero ya te digo, igual todos somos optimistas, pero también hay que ser realistas y hay que ir paso a paso, y hay que verlo en la práctica, cómo se comporta el público, y también, obviamente, dependemos de un factor que es incontrolable, que es la evolución del virus, y cómo se siga desarrollando esto en los próximos meses. Sí, Nicolás, hay cosas que podemos manejar más, hay cosas que podemos manejar menos, lo que sí se puede manejar son las decisiones que toman las autoridades, y en particular con respecto a los espectáculos, hemos tenido mucho idea y vuelta, carta, y en las últimas horas lo que ocurrió es que el Congreso de Intendentes habilitó la realización de espectáculos, pero dejándolo a disposición de cada departamento. Y en Montevideo el Intendente dijo, bueno, hasta que no se modifique el decreto nacional sobre este tema, la Intendencia no va a habilitar espectáculos. ¿Cómo los deja eso? ¿Cómo están siguiendo ustedes, los músicos o los productores musicales, esa tira y afloje entre autoridades a nivel nacional, a nivel departamental? Mirá, sí, está ese tecnicismo que me parece que ya se estaba destrabando, es una cuestión natural también. Por suerte nosotros tenemos un diálogo fluido tanto con las autoridades nacionales como las departamentales, y hemos trabajado casi en conjunto, presentando ideas, teniendo devoluciones, o sea, esta parte del decreto me parece que ya estaba solucionado, se iba a solucionar en el breve plazo para que la Intendencia también tuviera luz verde para darnos las habilitaciones. Así que, desde mi punto de vista, no es un tema que nos preocupe, sabemos que esto se va a activar y que va a avanzar. Porque ya te digo, venimos con un diálogo fluido con todas las autoridades y eso ha sido importante para nosotros para estar enganchados en la situación y poder formar parte de la reactivación general. Nicolás, tú trabajás como productor de bandas muy importantes, como no te va a gustar, y también de otros artistas que no tienen ese nivel de popularidad. ¿Cómo ha sido todo este tiempo en los dos lados del mundo musical? Para los que tienen mucho trabajo y son muy conocidos, y para los que son mucho menos. Bueno, son realidades bastante diferentes, ¿no? O sea, obviamente, una banda grande como no te va a gustar tiene una infraestructura que cuando se para es muy difícil de sostener. Por suerte, no te va a gustar, es una banda muy ordenada en que cuando esto se paró nosotros sabíamos que iba a durar bastante. De hecho, obviamente, para no te va a gustar la reactivación de shows va a demorar bastante más. De hecho, teníamos una fecha pautada para fines de octubre en el Antel Arena que íbamos a cerrar la gira acústica. Y bueno, eso todavía la estamos manteniendo, pero tenemos un plan B ya para febrero por las dudas, porque vamos a ir leyendo la realidad y viendo si eso es viable o no. Entonces, nada, para un artista grande, y sobre todo viviendo en Uruguay con lo difícil que es ser un artista profesional de proyección internacional en Uruguay, que es muy difícil y tiene un montón de limitantes. Si te fijás, nosotros nunca paramos de tocar en los últimos 25 años. O sea, este parate de tres meses, y de hecho estábamos a la mitad de la gira cuando estábamos a la mitad de una gira en el sur argentino, cuando esto sucedió y tuvimos que partirla y venirnos para Uruguay. O sea, es difícil. Pero por otro lado, bueno, tenemos, como tenemos un orden interno bastante importante, teníamos un mecanismo como para aguantar la tormenta un rato. Esperemos igual que esto se reactive, porque... Y hemos aprovechado también para... Cambiamos un poco el cronograma y en estos momentos se está trabajando en un disco nuevo que probablemente salga a principios del año que viene. Así que hemos aprovechado también el tiempo y este frenate para la parte más creativa que a veces cuando estás plenamente de gira es muy difícil. Y para completar la pregunta, yo creo que hay un montón de artistas que están acostumbrados a trabajar todos los días y que tienen un montón de conciertos que también para toda esa gente ha sido un golpe fuertísimo. Y también hay un montón de gente profesionales de la música que son zafrales, que esa es la parte más golpeada del sector. Hubo muchas iniciativas para tratar de paliar esto, como por ejemplo la difusión de listas de playlists en Suena Uruguay. Eso, por supuesto que tuvo un valor afectivo importante, pero económicamente, ¿cuánto significan los ingresos para los músicos? Supongo que poco, por lo que debe pagar Spotify, pero no lo tengo claro. Mira, eso para mí, desde mi punto de vista, es fundamental. Para que te hagas una idea, no te va a gustar, tiene su propio sello discográfico distribuido independiente para todos lados y con un trabajo de años, obviamente, y con un montón de discos. Y al día de hoy significa un punto importante dentro de su esquema. Entonces, lo importante no es lo que pasa ahora, lo importante es que se generen este tipo de iniciativas y este tipo de políticas de valorizar la música nacional, de apoyar la música nacional y de tratar de exportar la música nacional. Yo creo que esto de Suena Uruguay es una idea brillante de mi querido amigo Andrés Zanabria y apoyada por un montón de ahora de productores jóvenes y de gente joven que está atrás también de esa iniciativa. Y me parece que más allá de lo que esté generando hoy en cuanto a ingresos, lo importante es lo que puede generar a futuro. O sea, es una herramienta muy importante para la visualización. Estratégicamente te parece que está bueno aprovechar esta instancia, además, donde mucha más gente capaz que está consumiendo ese tipo de música a través de esas plataformas para avanzar en que la música uruguaya se consuma así. Por supuesto, por supuesto. Spotify y las plataformas digitales son un gran aliado, más allá de que también en la medida que uno tenga una audiencia grande o una audiencia mediana, más allá de que es un negocio, es un gran aliado a la hora de exportar la música. Uruguay tiene un mercado muy pequeño. Los artistas necesitan sí o sí tratar de salir, necesitamos tratar de exportar la música para que el sector de la música se transforme efectivamente en una industria creativa. Al día de hoy me parece que estamos en camino de ser una industria creativa, pero no lo hemos logrado por un montón de razones. Esta es una gran herramienta y, de hecho, desde Uruguay es Música, lo que estamos haciendo, además, es trazarnos, ya que estamos, ya que hemos, a partir de esta crisis, nos hemos logrado apuntar un montón de managers, un montón de productores, dueños de salas, estamos también pensando en estrategias a largo plazo para desarrollar el sector y una de ellas es trabajar, junto con una autoridad como Uruguay 21, por ejemplo, o el Ministerio de Turismo, trabajar con este tipo de herramientas en desarrollar la música uruguaya en el exterior. Uruguay tiene una calidad de artistas y de música superlativa. Cuando vos viajás y vas a otros países y te das cuenta, ahí te das realmente cuenta el valor que tenemos como país, como la cultura y la música nuestra, lo fuerte que es. Y lo importante que es tratar de hacerla más visible afuera, que es una cosa que tenemos en el debe. Y este proyecto, me parece, o todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales y el desarrollo, es vital. Entonces, me parece que no hay que quedarse con medir cuánto le va a cada artista en este momento de esto, sino que hay que apoyarlo con toda, por suerte, todas estas señales que han habido, como el Parlamento, como que el Intendente genere su propia lista, el Presidente, la Vicepresidenta. Me parece que eso son cosas que son importantes porque le hacen muy bien al sector de la música y ya te digo, le hacen muy bien a la estrategia de tratar de que esto se transforme en una industria cultural fuerte y sólida. Y que en algunos años, perdón, y que en algunos años se pueda ser músico o ser profesional de la música, sea una salida laboral real y no una patriada como esa al día de hoy. Sí, donde algunos han logrado cosas magníficas, pero vaya que han tenido que remar también, ¿no? Sí, no, así que esta idea que surge de la necesidad del momento, pero que termina tomando una trascendencia, como tú decís, que hasta se sumó el propio Presidente y otros políticos importantes y sumado a que hicieron un disco nuevo, ¿le sacaron un lado positivo a este momento duro? Sí, 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 sí. Sí, obviamente que también la incertidumbre te desgasta un montón, ¿no? Y también tampoco ayuda, esto hablando ya más a título personal y como manager no te va a gustar, pero digo, la coyuntura también regional está bastante compleja y eso hace que tengamos que ser muy cautelosos, pero bueno, sí, sí, está buenísimo identificar las cosas que uno puede hacer en este momento de tanta quietud, qué se puede hacer y cómo se puede seguir adelante, ¿no? Que eso es fundamental. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Hay que remar igual en subida que en la bajada. Exactamente. En aquellos primeros discos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias. Nicolás Fernández, uno de los productores de Uruguay es Música y de No te va a gustar. Vaya si hicieron No te va a gustar y otras bandas porque se conociera en el exterior la música uruguaya en los últimos años. Sin duda. Y también me quedé pensando el toque que va a haber que armar cuando esto vuelva, ¿no? Uf, mami. Qué poco que se puede. Hasta ahora lo quiero ver en ese poco, ¿eh? Sí, vos no. Ha tenido. Tengo más poco. Yo no, no, no nos conocíamos. No, no nos conocíamos. Gracias.